Comenzamos. En esta conferencia vamos a hablar de la compañía QuizMobile, que es una compañía que está revolucionando el mundo de las telecomunicaciones, quiénes son los empresarios de la compañía, la trayectoria en el mundo de las telecomunicaciones y nuestro objetivo, hacia dónde nos dirigimos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es el mercado de la telefonía Google. Aunque esté fuera de presentación, os comentaré como anécdota, el otro día estaba viendo en la televisión un programa similar a Callejeros Viajeros, en el cual estaba haciendo una entrevista a un señor, un vagabundo, que había perdido todo, le habían embargado lo que era la casa, el coche y no sé qué más, y mientras estaba haciendo la entrevista de cómo había ocurrido todo, le sonó el teléfono. Y me pareció ver que era un iPhone 6, si los presentadores estaban anodados y cuando terminó de hablar con su fanat, le dijeron, ¿cómo puedes estar perdido que estés viviendo aquí debajo de un puente? Bueno, les explicó que cargaba el teléfono en las gasolineras, en las cafeterías y que estés con un iPhone 6 nada menos, que no es un utilitario normal. Y lo único le contestó el vagabundo y dice, mira, dice, he podido perder casa, he podido perder coche, he podido perder muchas cosas, y dice, pero con la familia, con la familia tengo que estar conectado. Dice, las personas somos personas, los hombres somos personas sociables y tenemos que estar conectados. ¿Vale? Eso para que veáis lo que es el mercado, en este caso, de la telefonía móvil. Alguien puede perder, puede dejar de comer, puede dejar de pagar la electricidad en su casa, puede dejar de pagar muchas cosas, pero lo que es la telefonía, la gente, es una extensión de la manera móvil, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con datos, y aunque aquí estáis gente de muchos países, y ahora voy a decir datos que son reales de España, de la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones, lo podéis extrapolar a cada uno de vuestros países. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en todos los países, más o menos, los porcentajes vienen a ser muy similares. En España, este año pasado, concretamente, se facturó en telefonía móvil, ojo, estamos hablando de telefonía móvil, no estamos hablando ni de ADSL, ni de otros servicios de telefonía. Más de 5.194 millones de euros, que se dice pronto. Las empresas gastaron aproximadamente 500 millones en publicidad. Si estamos pensando esto, es un 10%, sí o sí, que las empresas habitualmente gastan en publicidad. Y si estamos 44, 46 millones de personas, tenemos en España, ahora mismo, 52 millones de líneas activas. Y dice, vamos, a ver, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya más líneas activas en España que personas que hay? Vale, muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, por ejemplo, para los localizadores de vehículos, que utilizan una segunda línea, gente que utiliza una segunda línea para la empresa, yo mismamente tengo la línea privada y luego tengo la línea de empresa. Otras personas utilizan una segunda línea con tarifas de prepago, son líneas de prepago, en este caso son 13,5 millones de líneas de prepago las que hay, ¿de acuerdo? Por eso hay 52 millones de líneas activas en España. Y si a veces nos paramos a pensar que de los 46 millones de personas, muchos de ellos, aproximadamente un 25% son niños y abuelos, y entiendo por abuelos que a lo mejor pasan de 7 años y ya no tienen 80 años y no están utilizando el móvil irregularmente, ¿de acuerdo? De los 13,5 millones de líneas de prepago vamos a encontrar tres sectores muy pronunciados. Uno de ellos son los 3,3, 3,5 millones que son de líneas étnicas, ahí está Levara y compañía, que son gente que son de otros países y están utilizando las líneas de prepago para llamar a su país a bajo coste, ¿de acuerdo? Dos millones aproximadamente son, según las líneas, como he dicho yo, de empresas o ascensores, hay millones de usos, ¿de acuerdo? Y aproximadamente 8 millones de morosos, ¿vale? Tanto lo que son las líneas étnicas como son los millones de morosos, nosotros vamos a tener una solución increíble para ellos, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar que todo lo que son las líneas de prepago tienen un coste muchísimo, muchísimo mayor que lo que son las líneas de contrato. Ahí las empresas de telefonía se aprovechan mucho de esto, porque si eres moroso, pues no te dan una línea de contrato, como primero haces el consumo y luego es el abono, no se fían a esta persona de concederle lo que es el beneficio de la duda, de si pagará o no pagará. Y muchas personas están o estamos dentro de líneas de morosos sin saberlo. ¿Por qué? Porque te han pasado un recibo por un número de cuenta en el que ya no existe o lo cancelaste. A lo mejor es el… Yo he conocido casos de 5 euros, de 3 euros y pico, que han pasado por una línea, una cuenta con alguien que ya no lo subía y la metieron en una línea de morosos porque se fue creando un acumulado y al final lo han metido ahí esperando a ver si paga por 3 euros, por 5, por 12, es algo increíble. Vale, pues nosotros hacemos como en el caso de las hipotecas, se coge una fianza de un par de meses, se le dice a la persona según la línea que quiere contratar, si sea de 10, de 15, de 20, de 30, es igual. Y adelanta lo que son dos mensualidades y abona con la tercera mensualidad, ¿de acuerdo? Así por lo menos puede disfrutar de una línea de contrato. Y para las líneas étnicas y por ahí, poco más adelante explicaremos las diferentes tarifas que tenemos, que son increíbles, ¿de acuerdo? De hecho, estamos revolucionando el mundo de las tres comunicaciones también con las tarifas, aparte de todos los productos. En el mundo estamos 3.600 millones de usuarios móviles, se dice pronto. Contra todo pronóstico de lo que piensa abundante gente, se dividen en tres grupos, ¿de acuerdo? Uno, un grupo mínimo, tenemos un 2,6%, un teléfono o Symbian, bueno, Symbian o otros sistemas operativos. iPhone no está tan difundido como la gente piensa, porque solo hay un 13,9% de la gente que utiliza iOS, ¿vale? Y la gran mayoría utiliza Android, un 83%. Todos nuestros dispositivos utilizan Android, concretamente. O sea, estamos enfocándonos en un nicho de mercado que es increíblemente grande, ¿vale? El 70% de los usuarios no se siente seguro. ¿Y por qué no se siente seguro? Bueno, porque algo clásico que hace la gente cuando instala, cuando tiene un teléfono móvil, hace lo mismo que los PC, ¿de acuerdo? Coge y se instala un antivirus. En la telefonía móvil los antivirus, tal como antivirus, no funcionan. ¿Por qué? Porque viene un sistema operativo, el cual no, los virus en sí no atacan. Y los antivirus lo que hacen es quitarte peso de datos, de temporales y de todo esto, ¿de acuerdo? Y tan solo el 5% de las interceptaciones que se hacen son legales. Si nos paramos a pensar, la gente no se siente segura por una razón. Cuando instalamos cualquier aplicación, cualquier app, lo primero que nos dice, para instalar esta app que es gratuita, tienes que pensar que nadie da gratis nada por nada, lo primero que te dice, debes de conceder permiso para acceder a tus contactos. Y a lo mejor es un juego, ¿eh? No tiene nada que ver con los contactos, pero bueno, tienes que conceder permiso. Tienes que conceder permiso para tu cámara de fotos. Y dices, bueno, como no sea para subir el avatar, digo, pero bueno, concedes permiso. Tienes que conceder permisos para acceder a la tarjeta SD y ya empiezas un poquitín a mosquearte, ¿vale? ¿Por qué te piden todos estos permisos? Porque utilizan todos tus datos para luego venderte a través de banner en el móvil, para venderte a través de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que a cualquiera de vosotros en más de una ocasión dicen, ahí va, si me ha desaparecido este contacto, si yo lo tenía grabado. No, bueno, pues se hacen backups de forma ilegal, así de claro, y hay datos que se extravían. O en el mundo de los famosos habréis visto que a cada momento, que han visto, ha salido una foto de fulanita con mengalí en la playa. Dice, ¿cómo es posible si ni el fotógrafo? Y dice, bueno, pues porque han cogido la foto, cualquiera de estas aplicaciones, las han extraído de un teléfono y, o sea, funciona así. Por eso solo un 5% de las interpretaciones son legales. Sin más, más a más, ahora aproximadamente a primeros de agosto, salió en las redes sociales, además fue un vuelco bastante fuerte, el cual había un chaval, porque digo chaval porque a lo mejor no tenía ni 30 años, había creado una aplicación en el cual concedías permiso para poder irte a vivir a tu casa durante un fin de semana y lo firmabas sin darte cuenta, cuando aceptabas, aceptabas, aceptabas. Y luego se encontraba la sorpresa a la gente de que les llamaban para coger y habitar la casa. Y esto fue muy sonado en las redes sociales, ¿de acuerdo? Imaginaros si vulnera lo que es la seguridad, tanto del teléfono como la de la vida privada de la gente. Nosotros tenemos los teléfonos más seguros del día de hoy, ¿de acuerdo? El 80% de los usuarios elige los móviles por tres factores, tres o cuatro factores. Primero, diseño y la cámara, ¿vale? Sobre todo las fotos, que las haga bien, ¿vale? El diseño también nos gusta, el precio es un factor muy importante y luego la batería y la memoria. A día de hoy, casi todos los teléfonos de gama media alta ya no tienen el programa de memoria que tenían últimamente. A veces de inflex a subir música, vídeos, guardártelos, pero vamos, sobre todo por precio, por batería y por cámara. Es por lo que más eligen la gente los teléfonos. Social Market. Este es el método de distribución nuestro. Social Market, la mayoría de vosotros estaréis, los conoceréis, ¿de acuerdo? Pero os voy a hablar de dos empresas que son muy importantes en esta forma de mercado. Una es Amazon, otra es Gmail, ¿vale? Pero sobre todo Amazon. Amazon a día de día es Amazon, ¿por qué? No porque tenga los mejores productos y ellos no son fabricantes. No porque es por el método de distribución. ¿Cuál es el método de distribución? Toda la vida nosotros nos hemos basado en recomendar la de cine, nos ha gustado, recomendamos irte a cenar a un sitio porque te gusta el menú, ¿vale? Y nunca, nunca nos han pagado por ello. Lo hacemos de forma gratuita, ¿por qué? Porque estás a gusto con lo que has sentido en tal sitio, por la película que has visto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y a día de hoy, ¿por dónde se distribuye más a través de social? ¿Cómo distribuye más Amazon? ¿Cómo distribuye más todas estas empresas? Es sobre todo a través de las redes sociales. Sí que funciona de boca a boca, es la mejor forma de distribución del mundo, o sea, la más antigua realmente. Pero sobre todo se utiliza en lo que son las redes sociales. Para que os hagáis la idea, las redes sociales más utilizadas están Facebook, Twitter, Instagram, ahí tenéis un pequeño esquema, ¿de acuerdo? Y luego, ¿quién accede a las redes sociales para buscar información? Estamos hablando de que en 30 días, en el tiempo de un mes, el 87% utiliza Facebook, un 48,9% utiliza Twitter, un 40,4% utiliza Instagram, LinkedIn, para más a modo de empresa, un 28,2%, ¿de acuerdo? Y cuando queremos, etcétera, y cuando queremos hacer una noticia, utilizamos también las redes sociales, un 62,8%, nos enteramos de todas las novedades. ¿Cuál ha sido el método más rápido de difusión? ¿Cómo se ha enterado a todo el mundo? Mucho más rápido que la televisión, mucho más rápido que la radio, en el periódico, es una vez cada día, ¿de acuerdo? Se utilizan sobre todo las redes sociales, ¿vale? Bueno, para haceros a la idea, Facebook, esto, todos estos datos los podéis contar, dejaré donde quedáis. Facebook a día de hoy cuenta en España con 23 millones de usuarios activos al mes. Usuarios activos se entiende por aquel usuario que en el último mes ha entrado mínimamente una vez en su Facebook. Y estamos hablando de la mitad de la población española, esto es una aberración, es una burrada, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cualquier tipo de publicidad, cualquier método de distribución que se utilice a través de Facebook, sí o sí, como se haga Vidal, se va a enterar toda España. O sea, no es como los antiguos métodos de propagación que tenías que hacer anuncios en televisión, en la radio, en el periódico, otra vez en la televisión para que se entregan a la población, sino que solo distribuyendo las redes sociales se entregan a todo el mundo, ¿de acuerdo? Ha tenido un crecimiento de un 23,3% desde el año 2016. El 40% de los españoles compra de forma habitual a través del ordenador o del teléfono, igual me da. Y España nada menos que es el cuarto país de la Unión Europea. Daros cuenta que prácticamente todo el mundo, aunque sea un billete de avión o de tren, ha comprado en internet. De hecho, antiguamente no soltaba la gente la tarjeta a través de internet para hacer un gasto, vamos, ni en el chiquit va. Y ahora es lo más normal del mundo, ¿de acuerdo? Y en los últimos 10 años, el gasto medio anual son 1.400 euros de cada una de las personas que han comprado a través de internet, ¿vale? Estamos hablando de una tercera parte de la población española, compra a través de internet. Bueno, 3-4 partes de la población. El modelo de la distribución actual de las compañías telefónicas es el siguiente, todo el mundo lo conoce. Tenemos las 4 compañías más fuertes, Llego a fuego en Movistar y Horace, ¿vale? Y hasta el día de hoy, y lo siguen haciendo, invierten el 10%, 500 millones de euros, venga, en publicidad masiva para robarse clientes de una compañía a otra. ¿Por qué? Porque se encuentran de que el cliente no es un cliente fiel. El cliente le ofrece el mejor precio o mejor servicio, no en todos los casos, y automáticamente se coge y se va a otra compañía. Bueno, invierten un montón de publicidad en que la gente vaya a la tienda o en que la gente compre sus tarifas o servicios a través de internet. Aquí voy a hacer una pequeña puntualización. Muchos de vosotros que sois nuevos, a lo mejor Williams Mobile no lo habíais oído. Os tengo que comentar que Williams Mobile no es una compañía que sea nueva. Williams Mobile, de hecho, nació en el año 2017, en el 2007, y su presidente de la compañía, se llama Antonio Emilio y lleva 20 años en el mundo de la telefonía móvil. 20 años se dice pronto. Es la tercera parte de la vida, básicamente. O sea, hasta el día de... cuando salió en el año 2007, 2008, 2009, toda esta lucha entre compañías de teléfonos que todo el mundo te regalaba el móvil, que todo el mundo regalaba las tarifas y tal, y se iban pisando unas con otras, Williams Mobile supo, lo bueno que tuvo es que supo mantenerse al margen, no empezar con una lucha porque eso descapitaliza y desmotiva a cualquiera, ¿de acuerdo? Y se mantuvo al margen y se dedicó a abastecer de datos a otras dos grandes compañías que conocéis, una es Yastel y otra es Olu. ¿Vale? Entonces, ahora en el 2017 ha sido cuando Antonio Emilio ha acogido y ha lanzado la compañía, va al público y es donde realmente nos podemos hacer hueco nosotros. ¿Vale? ¿Qué hacemos en WinMobile a través del social marketing? En vez de vender, de utilizar la venta directa que utilizan en el resto de las compañías, nosotros, aunque todo desemboque en una venta, nosotros decidimos llamarlo con compartir. ¿Por qué digo que todo desemboca en una venta? Porque la venta, a ver, para ganar dinero está claro que tienes que vender un producto o un servicio. Pero bueno, y todo desemboca en compartir. En vez de ir nosotros al cliente con la venta directa, esta gente que te llama a la puerta de casa o que te llaman por teléfono, teleconcertación, lo que quiera que sea. La necesidad está a la gente a través de nuestros enlaces y afiliados, a través de nuestros banner, a través de nuestros infoproductos, lo que sea. Le damos la necesidad de la gente y para que vayan a comprar un servicio o un producto a una compañía que a lo mejor nos simpatiza, pues nosotros le recomendamos la que creemos oportuna, en este caso WIS porque la conocemos, porque nos interesa, etc. ¿Cómo ganamos dinero? Esto es lo que más, ahora veo casi las sonrisas de la gente. ¿Vale? Ganamos dinero de tres formas muy diferentes. ¿Vale? Tiene tres líneas muy marcadas mi mobile y una es, la primera de ellas es que los clientes adquieren un producto. Entendemos por un producto, en este momento tenemos dos, el WIS 295, que ahora os explicaré, son los teléfonos muy buenos, ¿de acuerdo? Y próximamente se van a establecer otro tipo de productos, como puedan ser ordenadores portátiles, puedan ser smartwatch, etc., 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 bueno, todo lo relacionado con tecnología. Vale, perfecto. Luego tenemos nuevos afiliados que activen el programa de afiliación. Esto es como crear un equipo de trabajo, un equipo de venta directa, ¿vale? Pues todos los, si conseguimos que alguien cree un equipo de venta directa, también vamos a recibir una pequeña comisión, ¿de acuerdo? Vale. Y luego vamos a ganar también por cada un servicio, sea exclusivo de Google, ¿no? Y cada tarifa que vendamos, ¿de acuerdo? Cada portabilidad que se haga de una compañía a nosotros. Esto se llama ingresos pasivos y luego explicaré en qué consiste. Con lo cual, pero quiero que te estén claro las tres formas de ganar dinero, ¿de acuerdo? Porque hay gente que dice, mira, yo es que soy comercial, llevo de comercial toda la vida y solo me voy a dedicar a vender productos. Bueno, a mí me parece genial, todo suma, pero se está dejando de ganar dos muy buenas y partes de, dos muy buenas partes de ganar dinero con nosotros, pero bueno, pero a cada uno es muy libre de elegir la internet. ¿Vale? Vamos a empezar con los productos. Vale, ahí tenemos la creme de la creme, el V5. La joya de la corona, que decía aquel, ¿vale? Como veis está en dos colores, el lis y el champán, ¿de acuerdo? Y vamos a ver con las características. Como he dicho que es gris a espacio, el champán oro, el champán oro va con el frontal en blanco y el lis espacio va con el frontal en línea, ¿de acuerdo? La carcasa es de aluminio aeronáutico, es súper ligera, ¿de acuerdo? De hecho pesa 169 de RAM, menos que el iPhone 7. El sistema operativo es un Android 6.0, ¿de acuerdo? El microprocesador un octa-core, un nuevo a 5 gigahercios, la tarjeta gráfica una Mali, tiene 4 gigas de RAM y memoria tiene 32 gigas Samsung, ¿vale? Ampliable a través de una SD a 128. Especificaciones técnicas, bueno, ya las tenéis ahí. Tiene como seguridad digital, la joya digital, que va a incorporar más teléfonos, ¿de acuerdo? Y las dimensiones, si toma 6 milímetros, es ultraplano, ¿de acuerdo? Ultraplano, mucho más plano en cualquier teléfono de gama alta, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas tiene el V5? Que no tiene dos convencionales. Tiene una cámara primaria de las dos que tiene, la delante y la trasera, la de la parte de atrás tiene 20 megapíxel, la delante ya tiene 8 megapíxel, la pantalla tiene 5,5, está casi considerada como una phablet y la resolución 1920x1080 QHD. Los sensores, tiene sensores de proximidad y tiene una batería de bajo consumo para que vaya perfectamente holgado a lo que es el teléfono. Y ahora voy a hablar un poquitín de los servicios, porque tiene dos servicios que son comunes, que son las llamadas GSM. Todas las compañías llevan y mando a través de GSM 20 años o más, que no sabía decir, y los SMS de que conoce todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero tienen unos servicios nativos que somos únicos en el mundo. Somos pioneros, nos galardonaron hace tres meses en el evento en Madrid, en el Palco de Honor del Real Madrid, los premios selfie hours, que muchos de vosotros lo conoceréis, por el Secure Call, ¿vale? Nuestras llamadas son seguras, son 100% seguras, llevan encriptación militar, que se llama. Luego tenemos un seleccionativo también, se llama Second Number, que podemos utilizar un segundo número de teléfono secundario, un segundo teléfono, en más de 60 países, ¿vale? Esto se utiliza muchísimo por si te trasladas de tu país y, por ejemplo, a Colombia, saluda a todos mis compañeros de Colombia por ahí. Vienen a España y establecen un segundo número en su teléfono Wings de Colombia y toda su familia puede estar llamándole aquí a España, pero a precio de la llamada local, ¿vale? Y prácticamente regalado, o sea, el coste es muy pequeño. Low Cost Win, son llamadas nacionales internacionales de abajo coste. Free Call, llamadas gratuitas entre usuarios, repito, llamadas gratuitas para todos los usuarios Wings, de Wings a Wings. Y Free Call, también, perdón, Free Call, son videollamadas gratuitas entre usuarios Wings. Hemos estado utilizando estos servicios, la verdad es que son geniales. O sea, no tiene nada que ver ni con WhatsApp, ni con Viver, ni con Skype, no tiene nada que ver con nada. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta nuestro teléfono? Nuestro teléfono, si, bueno, el precio realmente también oscila a los 900 euros, igual que su competidor, que sería el iPhone 7 en este caso, ¿de acuerdo? Pero el precio de salida nuestro de promoción son 499 euros impuestos incluidos. Seguimos con el V2. El V2 es un teléfono un poco más, iba a ser más modosito, pero la verdad es que que es un teléfono que va estupendamente. Lo que pasa es que tiene las características más comedidas, de mismos colores, el gris y el champán, ¿de acuerdo? La lumina también es aeronáutico. La RAM, en vez de ser 4, son 2 GB de RAM, la RAM de 16 GB. La tarjeta USB se puede poner hasta de 32 GB. El tamaño de la pantalla, también son 5,5, está ahí el tamaño de una fable, 5,5 y la resolución de la pantalla es un poquitín menor, pero es increíble, bien, bien, bien. La verdad es que va muy, muy bien. Es un pelín más recio que el V5, pero, pero ya te digo, va muy bien. ¿De acuerdo? Tiene dos cámaras, exactamente igual, la trasera son 3 megapíxeles y la delantera son 5 megapíxeles, ¿vale? Y también tiene los mismos servicios nativos que tiene el V5, o sea, el Secure Call, el Secure Number, lo Minfi, lo Coswin, Free Call y Free Call Video Call, ¿vale? Todos exactamente igual, ¿vale? Porque tenemos que diferenciar muy bien todo lo que son los servicios nativos, estos vienen con el teléfono a lo que son las tarifas o los servicios de Wins, en sí, de las tarjetas Wins. ¿Por qué? Porque podríamos tener un teléfono, tanto el V2 como el V5, con una tarjeta Movistar, con una tarjeta Vodafone, con una tarjeta Orange, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, permanencia y si queremos utilizar cualquiera de nuestros servicios nativos, bueno, muy fácil, te compras el teléfono Wins, termina la permanencia con otra compañía o lo que quieras, o a lo mejor te está poniendo el número de teléfono a la empresa, pero quieres tener un terminal tuyo, pues exactamente igual, compras el teléfono Wins, metes la tarjeta de la empresa o de la otra compañía y tendrías todos estos servicios, ¿vale? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿vale? Que no están ligados a la tarjeta, sino que están ligados al teléfono. Cuando se compra el teléfono, accedes al dial, al botón de llamar, digamos, y ahí introduces el número de teléfono al que quieras asociar el terminal y tienes directamente todos los servicios para llegar y coger. Venga, ¿cuánto cuesta el W2? Normalmente cuesta 399, pero el precio de salida son 199 euros, ¿vale? Vale. La verdad es que es un precio que es súper asequible, pero es súper asequible, porque por ese precio no consigues terminales medianamente equiparables a este, ¿vale? Vale. Empezamos con las tarifas. Tenemos diferentes tipos de tarifas y la primera es el primer grupo de tarifas ilimitadas, ¿vale? ¿Por qué son ilimitadas? Porque no tiene para empezar el coste de establecimiento de llamada, ¿de acuerdo? Solo te tarifica lo que es el paquete. Por ejemplo, solo vos, no tienes datos, tienes 9,90 euros al mes. Vale. Si quieres 2 gigas de datos y llamadas ilimitadas son 18,90 euros al mes, 4 gigas 22,90, 10 gigas 29,90 a los al mes. Vale. Otro grupo de tarifas. La tarifa cero. ¿Por qué cero? Porque no contempla lo que es la llamada y sí lo que son los paquetes de datos. En este caso, 500 megas serían 2,99 euros al mes, ¿de acuerdo? Y un giga de datos son 4,99 euros al mes. ¿Vale? Este tipo hay tarifas. Es increíble lo que se vende y lo que se utiliza. Muchos empresarios para una segunda línea. Hay gente que tiene el WhatsApp o otras aplicaciones con otro número diferente al que tienen personal para ascensores. Hay infinidad, infinidad de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y solo te cuesta 3 euros al mes. Porque muchas otras compañías vale 6, 7, 9, en fin. Y tarifas de la línea GSM. Esta es una tarifa que se llama tarifa combinada. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Vamos a elegir. Además hay muchas promociones en este tipo de tarifas. Vamos a elegir que yo quiero 100 minutos con 500 megas. ¿Vale? Pues tendríamos que sumar 3,99 con 4,99, 8 euros y pico. Tendríamos nuestra, por 8 euros y algo tendríamos nuestra tarifa mensual. ¿De acuerdo? ¿Para qué quiero más minutos si muchísima gente no pasa de 100 minutos al mes? ¿De acuerdo? Y a lo mejor con 500 megas tengo lo suficiente para el Facebook, para el WhatsApp y para un poco para que sea más polémico en los juegos. No vamos a superar. Es porque compran paquetes de datos grandes ni tarifas grandes. ¿De acuerdo? Cada uno se lo hace como quiere. Se lo hace a su medida. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Vamos a comparar un poquito nuestras tarifas con las tarifas que actualmente han en el mercado. Hemos cogido las 3 empresas más grandes, Movistar o las promenadoras y hemos cogido aquí a la izquierda nuestras tarifas. La tarifa solo por 99,90 y lo vamos, pero bueno, vamos a comparar todo nuestra tarifa de 10 gigas que vale 29,90 con, en este caso por ejemplo con Movistar. Movistar también tiene la tarifa 10 que tiene también 10 gigas de datos. ¿Vale? Pero cuesta 34 euros al mes y va incluido. ¿Vale? Vodafone. Vodafone en este caso también tiene 10 gigas de datos, también con llamadas ilimitadas, pero como se suele decir hay que leer la letra pequeña. ¿Por qué? Porque al hacer el data online te cobran 29,60 euros al mes, pero este precio dura los 6 primeros meses y todo el mundo sabe lo rápido que se pasan los 6 primeros meses. Luego te facturarán a razón de 37 euros al mes. Es cuando la gente se pega al susto, qué ha pasado y demás y es porque no se le dio la letra pequeña. Bien. Vamos con Orange. Orange no tiene actualmente una tarifa de 10 gigas al... Estamos hablando de tarifas clásicas. Luego puede haber alguna que sea personificada de cada operador, pero vamos. En Orange, por ejemplo, tenemos la tarifa 8 gigas, la tarifa GOAP, y cuesta 26,36 euros al mes y transcurrido los 6 meses te cobran 32,95 euros al mes. Es decir, con esto, que estamos dentro del mercado, porque aquí también se pega al susto, aparte de que no te dan el mismo servicio de gigas, que solo tienen 8, en 6 meses vuelve a estar bastante más caro, ¿sí? Nosotros, la oferta de lanzamiento hemos puesto las llamadas ilimitadas y 10 gigas en 24,90. Esta que antiguamente, como somos social, en 29,90, a toda la gente que se dé de alta antes del 30 de septiembre, les va a costar 24,90 euros al mes. Ojo, para siempre, no a la vuelta de 6 meses te voy a subir la cuota ni nada por decir. ¿Vale? Es importante esto. Pero no solo queda ahí la cosa. Wings somos social, pero somos social para todo. Ha creado una campaña, se llama Wings Generation, y por cada cliente que tiene esta línea, esta tarifa, ¿de acuerdo? De 24,90 va a devolver un euro a la beneficencia para los niños necesitados. Todo el mundo sabe cómo está la cosa en muchos sitios y todo lo que se está haciendo socialmente por los niños que pasan hambre, hay muchos que no tienen con que llevarse un plato de comida a la boca y no estamos diciendo solo en el tercer mundo, ¿eh? Que estamos diciendo en España, estamos diciendo en Colombia, en Ecuador, en muchísimos países que no alcanza para comer todos los días y tienen que comer un día cada dos o similar. Pues Wings ha puesto que por la venta de cada una de las tarifas va a donar un euro a través de su campaña Wings Generation. Pediría un aplauso, lógicamente, por eso no se puede hacer, pero la verdad es que ha sido un punto muy a favor. Vale, vamos a ver los servicios exclusivos Wings Mobile. Wings Mobile, perdón. Como he dicho antes, tenemos unos servicios que son exclusivos y empezamos con los e-book world. Son las llamadas 100% seguras. ¿Quién utiliza? Tanto, estáis pensando en seres como en seres distribuidores, vamos a dar unas pistas bastante importantes. ¿Quién utiliza este tipo de llamadas seguras? Abogados y clientes. A nadie, son conversaciones muchas veces peliagudas como para que salga, como para que hayamos instalado una aplicación, nos grabe la voz y salga esa conversación al aire, ¿vale? A la luna, ¿vale? ¿Quién utiliza también ese Google? Los contables. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y llamo y digo, oye, este mes me quieres arreglar el IVA o tal, o qué modo podemos hacer, doy un poco gusto. Son ejemplos, ¿eh? No quiero decir que lo hagamos todos empresarios, ¿vale? Administrativos, ejecutivos de una compañía, político, esto está a la orden del día, comerciales y todas las empresas profesionales, ¿de acuerdo? ¿Qué coste tiene el Securco? Con nosotros, pues, 10 o 2 al mes. Pero también tengo que deciros que es que este mismo servicio de tarifas con alimentación militar existen las compañías o nombres de compañías a lo mejor que casi ni conozcáis, con teléfonos que casi ni conozcáis. De hecho, son terminales que costan un mes al mes o son compañías que instalando una aplicación ofrecen este servicio, pero tienen 15, 18, 20 euros cada 15 minutos, cada 30 minutos a dados, ojo, y con nosotros solo 10 euros al mes, ¿vale? Esto es importante, no somos la única compañía que da este servicio, pero sí que la establecemos de forma innata en nuestros terminales. Segundo número, se utiliza para acercar a seres queridos, ¿vale? Para estar hablando constantemente con ellos, o por ejemplo, yo con Colombia o con Ecuador, con mis equipos, diariamente, ¿de acuerdo? Y ellos me pueden estirando llamadas a mí aquí en España o en Luxemburgo o en Italia, que estamos viajando continuamente, a precio de llamada local. ¿Vale? ¿Qué coste tiene este servicio para Ecuador o para Colombia? El precio es llamada local. ¿Por qué? Porque elegimos un número que sea de la provincia donde tengamos el negocio allí y demás. ¿Y a nosotros cuánto lo supone? 5 euros al mes, o sea, a partir de 5 euros al mes. ¿Vale? Da muchísima mayor privacidad. Luego, increíble, ni en los locutorios, podemos estar llamando una tarifa plana a más de 60 países por 10 euros al mes durante 1.000 minutos. Esto es nuestro internacional plan local. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que había comentado todo el nicho de mercado de que utilizaban le, vara, etcétera? Vale, pues, si disponen teléfono nuestro, va a ser increíble para ellos, porque van a poder estar hablando, desplazándose, trabajando, no tienen que estar desplazándose a diario para hablar con sus seres queridos y demás. Es increíble, o sea, por 12 años. Y luego disponemos de una nueva tecnología para ahorrar en los viajes. Hace poco se estableció que el roaming era gratuito a nivel europeo, ¿vale? Pues con nosotros tenemos el roaming free a nivel global, a nivel mundial. Venga. Oferta de lanzamiento. ¿Vale? Todos los servicios de apuntamiento se comienzan en el momento de haber reclamado el terminal y haber activado los servicios, ¿de acuerdo? Y a todos los que se activen ahora, ahora, en septiembre, van a tener los primeros meses, que es un valor real de 90 euros, los van a tener totalmente gratis. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el V2 valía 199 euros y le quitamos los 90 euros que Wins nos regala, el teléfono lo vamos a conseguir por 109 euros. O sea, no vamos a conseguir más barato un teléfono semejante por ahí fuera. Plan de compensación. Bueno, Gerardo habla mucho, pero vemos cómo se gana dinero. Vale, perfecto. La primera forma de ganar dinero. Bueno, venta directa. ¿Vale? Entendemos por venta directa la venta de nuestros teléfonos o otros productos que tengamos en el momento que lo lanzamos. Ahora, próximamente, en estos meses, de aquí a diciembre, se van a lanzar nuevos productos. Vale. Por cada producto que quitamos, nos van a comisionar de forma inmediata con un 25% de la venta. Esto es, o sea, hay muchas tiendas que no ganan este porcentaje. Si además, vamos a sumarle que la venta indirecta de nuestro equipo comercial que podemos formar, puede, podemos ganar también un 14%, ¿vale? Nos van a comisionar hasta un 14%, hasta, ¿vale? Basado en puntos valor y en redes. Ahora explicaremos cómo funciona esto. Vale. Aquí vamos a ver nuestro equipo comercial. Todo el mundo. Comenzamos como dealer. Aquí al principio, por una portecita muy pequeña, para que todos, con humildad, para que todos empecemos a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir esto? Que de las ventas de nuestro equipo, quiere decir, de nuestros distribuidores directos, vamos a ganar un 4% y de los distribuidores de este primer distribuidor, vamos a ganar un 1%. Así, en función de nuestro, esto ya entraremos a explicar lo que más dice, a medida que vamos avanzando por objetivos de ventas, ¿de acuerdo? Bueno. Yo he estado particularmente muchos, muchos años coordinando y formando equipos comerciales de venta directa. Y os puedo decir que todos o prácticamente todos los equipos de venta directa se basan en la forma de comisionar, en puntos valor, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego esos puntos se traducen a dinero. Vale. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. En el tema de afiliación, vamos a conseguir nuevos servidores y comenzamos también como dealer. Los rangos son exactamente iguales. A comisionar un 10%, como dealer un 20% y aquí vemos que para poder ascender de grado, ¿de acuerdo? Tenemos que generar 1.000 puntos mensuales o bien 2.000 puntos trimestrales, ¿vale? Con clientes y afiliados. Aquí nosotros nos caracterizamos, como muchas otras empresas, no solo por la venta de distribuidores, por la creación de una red comercial de diseño o no. Nosotros tenemos que tanto crear clientes como crear criados. Y si nos damos cuenta, en los rangos más gordos, donde más comisión se gana, los ejemplos los vamos a poner todos, con 5 clientes y 5 afiliados, para que veáis lo sencillo que es esto. Aunque ahora lo veáis así un poquitín a tu llave, es muy sencillo de comprender, ¿vale? Desde la comisión de dealer, usted va a recibir un bono diferencial. Aparte de la creación de equipo, aparte de la venta directa y los ingresos residuales que vendrán después, vamos a recibir una serie de bonos, ¿vale? Vamos a imaginarnos que estamos nosotros, el rango de aquí, como team director, estamos ganando una comisión de un 30% y vamos a tener en nuestro equipo tres personas. Un director, bueno, tres de ellos, un director a un 25%, un team dealer a un 20% y un dealer a un 10%. Si nos venimos aquí, si nosotros estamos cobrando un 30% y aquí tenemos el dealer a un 10%, ¿qué comisión vamos a ganar de su equipo de distribución? La diferencia entre el 30% y el 10%, en este caso, de este equipo comercial vamos a estar generando un 20%. Si nos venimos aquí, a un team dealer comisiona un 20%, el team dealer está comisionando un 20%, nosotros comisionamos un 30%, quiere decir que todo este equipo de aquí, ¿qué comisión nos va a generar nosotros? La diferencia entre un 30% y un 20%, que es un 10%, y en el caso de él está comisionando un 25%, ¿qué comisión nos va a generar su equipo? Pues un 5%, pues un 5% la diferencia entre un 30% y un 25%. ¿Sí? Bueno, esto se llama por la diferencia. ¿Qué más buenos tenemos? A diferencia de otras muchas compañías, vamos a imaginarlos que nuestro equipo de distribución, soy team director y aquí él alcanza team director. La mayoría de compañías en el momento que se igualan los rangos, esta persona de aquí ya no cobra, ¿de acuerdo? Con nosotros sí que tenemos un bono especial para este tipo de casos, ¿de acuerdo? Pero que no es extensible en lo que es la red comercial, ¿vale? Es únicamente extensible en los dos últimos, digamos, distribuidores. Por ejemplo, aquí han puesto el ejemplo de directo, ¿vale? Se han igualado aquí diferentes personas con el mismo rango, ¿vale? Pues existe un bono de igualación, 100% de la facturación de ese último director y la cobraría un este. Debéis de pensar que no todo el mundo puede estar cobrando ese 20% de manera indiscriminada. No sería soportable, ¿vale? Como todas las empresas de la venta directa, tenemos un bono de rapidez. ¿Vale? Hay gente que es el objetivo mensual de ventas, hay gente que lo ponen por campañas, la campaña de Navidad, hay muchas empresas que le dicen, bueno, si me generas 500 ventas durante el mes de diciembre o ventas, vas a tener un de 6.000 euros, de 3.000, de y se vuelven locas, salen todas a la calle para intentar venderte, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo mismo. Cuando comienzas en la empresa, según la rapidez que te des y cómo trabajes y cómo te desenvuelvas, te van a conceder 45 días, ¿de acuerdo? Para alcanzar tres diferentes rangos. Si consigues por objetivo 600 puntos en la posición de Team Dealer, te van a dar un bono de 500 euros. 300 ya los cobrarías por la imagen que te dan, quiere decir que cobrarías 800 euros ese mes. Al contrario, has alcanzado el Team Director y has conseguido 3.000 puntos de valor y te darían una comisión de euros y el margen que te da de forma normal serían 1.500 euros. Ese mes cobrarías, en esos 45 días cobrarías 3.500 euros, ¿vale? Habrá gente que le parezca que es poco tiempo, habrá gente que le parezca que es mucho tiempo. Os puedo garantizar que se consigue, ¿vale? O sea, es como dice la canción, pasito a pasito, poco a poco, pero hay que ser constante. O sea, si dices, bueno, puedo al día, 2 horas al día, ¿vale? Pero ese es el secreto de conseguir todos estos monos. No vale que hoy hagas mucho, que estés trabajando 8 o 10 horas y que a la vuelta de una semana dices, bueno, ahora voy a... Pero bueno, para toda esta gente no hay ningún problema. Wings ha lanzado una campaña para todas las personas que empiecen en este mes de septiembre y estoy muy atentos a lo que voy a decir porque esta campaña no se va a volver a repetir. Toda la gente que empiece del 1 al 30 de septiembre va a disponer de 70 días en vez de 45 para poder conseguir todo el speed bonus con los bonos económicos, ¿vale? Esto es... En 70 días te da tiempo para hacer esto y pilota, ¿vale? Pero hay que ser constante, acordaros de lo que digo. Para todas aquellas personas que empezaron con nosotros en el mes de julio y en el mes de de agosto, ahora redoble de tambores, la empresa os va a mandar un comunicado y vais a tener, ya que confiasteis en nosotros, vais a tener una condición especial, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo sepáis y os recibiréis un correo próximamente. Esto anterior que he comentado no se va a repetir, con lo cual en el mes de octubre van a ser 45 días lo que va a tener la gente para poder calificar, ¿sí? Realmente, lo digo de una forma muy transparente, lo que tiene la compañía que para diciembre, ya que es su primer año que hemos roto, lo que ando en redes sociales, lo que vamos a crecer a nivel mundial, o sea, ya no os digo a nivel europeo, si se van a cerrar un montón de países en redes, pero a nivel mundial se va a parecer una burrada en el próximo mes y en los dos próximos meses, ¿de acuerdo? Es que haya un montón de gente calificada, como director, director y como rangos de presidentes, ¿de acuerdo? Pero por eso está haciendo lo de conceder más días, ¿vale? Ingresos de servicios, ¿vale? Como servicios, vamos a entender lo que son las líneas de teléfono, ¿vale? La tarificación, para que os hagáis la idea, se llama esto ingresos pasivos o ingresos recurrentes. Entonces, yo, aunque solo me hubieran pagado de esta manera, ya estaría loco con Wins, ya sería incondicional de Wins. ¿Por qué? Por un motivo muy importante. Todo el mundo, o la mayoría de la gente, tiende a cobrar la nómina cada mes. Si nos vamos a reunión de los artistas, todo el mundo habréis oído que por el trabajo realizado una sola vez, se puede comisionar de forma indefinida. En el remedio de los altas, yo no sé qué tal cantaréis, ¿o no? Pero bueno, pero imaginaos que cantáis una canción. Muy bien. No se dan ni nada por el estilo, pero una canción la cantamos muy bien, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a cobrar una serie de royalties, igual que si fueras pintor, o fueras editor, un libro, exactamente igual. Cobras una serie de royalties. A la vuelta de un año, vuelve a haber un recopilatorio de las mejores canciones, y tu canción vuelve a salir, y en la radio, una televisión, se vuelven a crear nuevos test, y vuelves a cobrar una serie de royalties, o realizaste una sola vez. Pero a la vuelta de diez años, vuelve a haber una remasterización, y vuelve a salir, mira por dónde tu canción, y a lo mejor solo cantaste una, ¿de acuerdo? Pero vuelves a cobrar con el trabajo realizado una sola vez, ¿verdad?, regularmente. Esto también ocurre con los actores cuando graban anuncios de televisión, con los que crean un libro, por eso se llaman ingresos pasivos o ingresos recurrentes. Pero os voy a dar un ejemplo mucho más de pie de calle. Todo el mundo conoce lo que son los agentes de seguro, ¿verdad? Vale. Una comisión de una aseguradora, la gente la cobra una vez al año. Un amigo tuyo te hace, no voy a decir nombres, pero te hace un seguro. Dale, perfecto. Cobra tu comisión, y aunque no te vean durante todo el año, si tú vuelves a renovar ese seguro, tú vuelves a cobrar, la gente vuelve a cobrar una comisión. ¿Por qué? Porque se llaman negocios de cartera. ¿Vale? Todo el mundo sabe lo que es un seguro, ¿vale? Venga, pues, imaginaros, solo imaginaros que las aseguradoras, los agentes de seguros, lo que pueden llegar a ganar mensualmente con una bolsa de clientes de 300, de 500 personas, de 1.000 personas, estamos hablando de muchos miles de euros anuales, ¿vale? Ahora, imaginaros el mundo de la telefonía. Es un mercado muchísimo mayor. Y lo más importante, que pagamos mes tras mes, cada mes. A lo mejor pagamos la luz, a lo mejor dejamos de comer exquisiteces, a lo mejor no viajamos tanto ni nos concedemos vacaciones, pero el teléfono lo pagamos, ¿de acuerdo? Imaginaros ahora, los rangos exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y vamos a cobrar una comisión de un 4% de nuestra primera línea de distribución y una serie de porcentajes en función de los distribuidores de cada primera línea, ¿vale? Tenemos aquí, y vamos a poner varios ejemplos, ¿vale? El primero de ellos es que todos los distribuidores y clientes que tengamos en este equipo tienen un éxito del 100%. Y lo primero que os voy a decir, esto no es real, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se da, de acuerdo, porque no se da. Llevo muchos años trabajando y ya os digo en venta directa, en network y por ahí. Y no, no ocurre un éxito del 100%. Hay empresas que se dedican a mirar la media de éxito de cada una de las empresas. Y normalmente, luego diré que porcentajes están, pero el éxito del 100% nos te dan. Pero vamos a imaginarnos que tenemos 5 afiliados o clientes, ¿vale? Que nos generan 6 puntos, ¿de acuerdo? Y hemos contratado 10 líneas de teléfono. Estas 10 líneas de teléfono las tenemos que, servicio de teléfono, ¿las tenemos que conseguir en la primera semana? No. ¿Las tenemos que conseguir en los primeros 15 días? No. ¿En el primer mes? Tampoco. ¿En el primer semestre? ¿En el primer año? No. Cada uno las consigue lo más rápido posible en función del tiempo que quiera para empezar a ganar, ¿de acuerdo? Pero vamos a imaginarnos. Nuestros 5 clientes, 5 distribuidores también tienen un éxito de 10 líneas, todos crean 10 líneas y generan un 100%, y generan 100 líneas. Estos 100 distribuidores también consiguen 10 clientes, serían 1000 líneas. Así multiplicarían, lo multiplicaríamos que podríamos hacer primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Por ejemplo, en el cuarto mes tenemos un 1,000%. ¿Cuánto podríamos estar ganando en ese cuarto mes si todo siguiera una progresión hermética? 149.500 euros. Ojo, no he dicho el año, he dicho al mes. Pero también os digo una cosa. Esto no se va a cumplir, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros no estamos vendiendo ni cosméticos, ni estamos vendiendo productos nutricionales, ni estamos vendiendo... ¿Por qué? Porque son nichos de mercado muchísimo más pequeños, ¿de acuerdo? No todo el mundo cosmético es para maquillarse diariamente, no todo el mundo se quiere poner agita porque no todo el mundo está obeso, no todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el teléfono lo tenemos, lo utilizamos el 99,99% de la población. Siguiente ejemplo. Vamos a imaginarnos que solo 7 de cada 10 tienen éxito, ¿vale? O sea, un 30% no tiene éxito. Eso quiere decir que nosotros tenemos 5 clientes, 5 distribuidores y conseguimos las 10 líneas, ¿vale? Perfecto. Pero ellos solo consiguen 7 en vez de 10. Cada uno de ellos consigue 7, cada uno de ellos consigue 7, cada uno de ellos consigue 7. ¿Qué podríamos hacer? Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, etcétera, perfecto. ¿Cuánto estaríamos ganando 4 o 5 meses? No pasa nada, 35.895 euros. Hay mucha gente aquí fuera que no los gana, ¿vale? Vamos a otro ejemplo. Un 50% que tenga éxito. Más o menos aquí viene a estar la media que os he dicho antes que comentaría. Entre un 40 y un 65% de éxito en función de la compañía, en función del plan de beneficios que tiene y todo, es lo que suele ser de medio, ¿vale? Y en función de lo que valen los productos, esos tejidos en el tiempo, no. Si nos paramos a pensar que en el mundo de la telefonía estamos en un rango de precios que es medio del mercado, ¿de acuerdo? Esto podría ser perfectamente factible, ¿vale? Como resultado. Yo pienso que incluso más, hasta un 60, un 65% y eso es un problema, vamos a tener este éxito. Así pues, 5 clientes, 5 distribuidores. Nosotros haríamos 10, pero ellos solo consiguen 5. A lo mejor habrá gente que os consiga 15 y 20 y otros que os consigan 0 o 2. No pasa nada. Cada uno de estos 5, uno consigue otro 5. Cada uno de estos 5, uno de estos 5, uno consigue otro 5. Y podríamos ser primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. No pasa nada. Bien, perfecto. Ojo. ¿Alguien se ha parado a pensar que podría ser primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, quinta semana? Primera semana, vamos a ponerla aquí en el segundo. Segunda semana, tercera semana, cuarta semana, quinta semana. A partir del primer mes, poder estar generando estos beneficios. Yo pienso que incluso más, en función de lo que nos puede ocurrir. Un 70% que no tiene éxito. Quiere decir que solo nos van a conseguir 3 clientes, 3 clientes, yo sin salir de casa, solo con los de mi familia, mi hermana, mi primo, mi vecina, ya está. Yo he conseguido bien líneas, pero cada uno de ellos solo consigue 3, solo consigue 3, solo consigue 3, solo consigue 3. Y casi me da vergüenza decir primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, no pasa nada. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, quinta semana. Estamos hablando que a partir del segundo mes la gente puede tener, iba a decir un salario medio, pero ahora ya no, la gente ya no es milionista. La gente tiene, no sé cuánto ganan ahora, entre si los 800, 900, mil euros, bueno, pues ahí. A partir del segundo mes podríamos estar aumentando a esto. Ojo, encima aprovechamos el mundo del crecimiento que vamos a tener de aquí a diciembre. Imaginad lo que puede ser. Vamos a ver un montón de personas, o sea, que tenga gente conocidos en otros países, que tenga una mentalidad un mínimo de empresarial, un mínimo de emprendedor. Se le explica esto muy rápido. Puede asistir a nuestras conferencias. Y vamos a ver cómo tenemos que comenzar. ¿Cómo podemos ser distribuidores? ¿Vale? Comenzar con wins es muy sencillo. ¿Vale? Aquí no hay que invertir ni 60.000 euros, ni 30.000, ni 12.000, ni algo al estilo. Como os he dicho, WinWild es social y como es social facilitas y sobre todo duplicables. Que todo el grupo pueda repetirlas. ¿Vale? Si os acordáis, nosotros lo que hacemos es tener varios kits, varios packs de afiliado, igual que todas empresas, pues tenemos un kit de afiliado, ¿de acuerdo? Que cada pack o cada kit tiene unos puntos valor, ¿sí? Porque como todo lo vamos a traducir de puntos a dinero, pues cada uno de ellos tiene un punto valor. Con el primer kit, un teléfono, el V2, acordaros que valía de norma 199, perdón, con el descuento 199. Y por 249 vamos a dar toda una tienda online, que en la formación la podéis ver o vuestro online os lo puede enseñar, la persona que os ha invitado os puede enseñar su tienda online, donde tenemos nuestros enlaces de afiliado y simplemente por compartir nuestros enlaces de afiliado en las redes sociales, la gente que compre va a estar generando un ingreso. Ese ingreso va a ser o bien por venta directa o bien por ingreso recurrente. Si os vais a parar a pensar, un pequeño detalle, todo el mundo comparte un montón de noticias en Facebook, muchas de ellas son de productos y nadie os paga por ello. Ahora imaginaos que Wings os va a pagar por compartir los vídeos que tengamos, los imágenes que tengamos, etcétera, 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 cuando cualquier tipo de comisión. Y os damos una licencia de afiliado a Wings, todo por 249 euros. Se puede permitir ir para cualquiera, ¿de acuerdo? Más a más cuando se puede pagar en meses. El starter 2 es un teléfono Wings 5, 499 euros, o sea, por el precio del teléfono te regalan la licencia y tienes una tienda online. Tuviéramos que confeccionar una tienda, hacerla nosotros mismos, tardaríamos meses o años en aprender a hacerla. Pero si no la tienen que hacer, vale millones, ¿vale? Pues aquí Wings no la regala. Ahora viene un paquete que a mí me gusta mucho, que es este de aquí, por 599 euros. Si os acordáis, aquí teníamos por 499 un V5, vale, pues por sólo 100 euros más, ¿de acuerdo? Tenéis ahí el combo y te dan un teléfono V2 y un teléfono V5. Si a esto tenemos que contar que 90 euros de cada uno de los teléfonos no nos descuentan de los servicios que tienen activos Wings, imaginaros que tenéis que quitar a los 599 euros 180 euros que te están regalando de forma gratuita, para que conozcas todos los servicios Wings. A medio del combo pro, dos teléfonos V5 y un teléfono V2, el combo business, dos teléfonos V2 y tres teléfonos V5, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos, veis que se incrementa el número de terminales y se incrementa un poquito el precio, pero siguen siendo unos precios increíblemente buenos. Y aquí otra vez la joya de la corona, el Funder Wings. Esto no va a estar sostenido, no sé hasta cuándo lo tendrán, ¿vale? Muy sencillo, ¿de acuerdo? Esto es algo de promoción que ha salido para toda la gente que confía en nosotros, que se avance con nosotros por una razón, porque te dan 3 teléfonos V5 y 4 teléfonos V2. Porque si nos paramos a pensar que cada uno de los cuatro teléfonos son 199 euros y los tres teléfonos V5 a 499 euros, casi tenemos lo que es el importe total, ¿vale? Nos generan 200 puntos, por eso os digo que va a ser algo que no va a estar demasiado tiempo. Pero para la gente que confíe, la gente que tenga que para allá, que dispone de una red comercial, para la gente que tenga y su familia se hagan unos cuantos, ya tiene 7 terminales para llegar y tirar de ello. Y le van a salir mucho más barato que el dolor. ¿Qué más vamos a tener gracias al Funder Wings? El Speed Bonus, en vez de ser 45 días, van a ser 100 días, ¿vale? Para toda la gente, uno, al 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Para aquellos que comenzasteis en junio y en agosto, se os enviaría un correo con una condición un poquito especial por haber confiado antes con nosotros, ¿de acuerdo? Y una cosa súper importante, los 7 niveles de comisionamiento los tenéis abiertos desde el primer día. No están condicionados al rango. ¿Qué quiere decir esto? Que si cogemos y empieza a crecer nuestro equipo de una forma rápida, 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 vosotros ya vais a estar cobrando al máximo del rango. ¿Sí? Más novedades. ¿Quién tiene más novedades Wings Model para vosotros? Ya estamos terminando, chicos, muy rapidito. PIN, un PIN corporativo. Cuando alguien comienza en Wings, se le envía un PIN corporativo como imagen empresarial y cuando vais a ofrecer los servicios, queda muy bien que la gente vea con qué empresa estáis colaborando, ¿de acuerdo? Luego, Antonio Emilio, el presidente de la compañía, ya lo habréis notado muchos de vosotros, pues, es italiano, es un tío muy elegante, es muy exquisito en la ropa, ¿de acuerdo? Y cuando llegamos a la condición, al rango de Team Diller, va a regalar una corbata o un fular, ¿de acuerdo? Con los anagramas de la compañía, ¿sí? Venga. Cuando se llega al rango de director, la empresa regala una cena romántica para dos personas, una noche de hotel, y ojo, 20 kilómetros, no es mucho, yo lo sé, a mí me gustaría 200 o por ahí, ¿de acuerdo? Para conducir o un Lamborghini o un Ferrari, ¿de acuerdo? Es muy importante que os califiquéis para antes de diciembre, para que conforme estemos abriendo países ya haya un montón de directores que puedan contar su experiencia en las redes sociales, que puedan contar en sus blogs, que puedan contar como si quieren emitir en la radio sus experiencias, eso vale muchísimo, no hay muchas empresas que aportan poco en tanto, ¿sí? Por la condición, por el rango siguiente, te dan un marketing Versace o el Truusari, ¿vale? Y cuando llegas a los rangos 20, emite un viaje al Caribe, ¿vale? En principio, el coche de fábula, cuando llegas a la condición de Diamond President, ¿vale? Hay coches que ya os lo presenta la persona que os ha presentado hasta aquí, y en principio no hay nada más, chicos. Imagino que os habrán surgido preguntas. Entonces, ahora en el chat, la gente que voy a empezar a leer, que veo que habéis escrito alguna cosa, todas las preguntas que os puedan ir surgiendo, yo os las voy contestando, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.